¡Eh! ¡La que baile, la que baile! ¡Qué baile dos Cristina! 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 ¡Ay, qué baile! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, caray ese no, compadre! ¡Eh! ¡Está bien tan diciendo así la cara! ¡Qué baile dos Cristina! ¡Qué baile dos Cristina! ¡Yo por eso no tomo Corona Live, compadre! Porque ya sé cómo me pongo. ¡Ándale! ¡Vamos con la coche, compadre! ¡Vamos con la coche, compadre! ¡Vuelta! 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 Soy muy útil, la corte No, 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 recuerdo famoso La guada la celebraba, allá por esta puni La guada la celebraba, allá por esta puni ¡Unito, unito! ¡Unito, unito! ¡Unito, unito! ¡Unito, unito! ¡Vamos! Ya estaba con mi destino Llego ese pilote ¡Unito, cabrón! ¡Unito, unito, unito! ¡Unito, me vas a comprar! La Boda la celebraban, valla por la rumorosa, la boda la celebraban, valla por el chocón. ¡Esta es polvo! Llévaselo para allá, para adentro. La Boda la celebraban, valla por la rumorosa, la boda la celebraban, valla por el chocón. La Boda la celebraban, valla por el chocón. A todas las amiguitas, porque los caballeros, nada de nada, compadre, ¿verdad? Yo no sé a qué vinieron esos caballeros, compadre. Las platicen y platicen aquí atrás, de puras aventuras. Hay que bailar, caballeros, porque se viene otra pandemia. Y después ya no van a poder salir ni a la esquina, compadre. ¡Alegrinos! ¡Esto es el rigor de la chica! ¡Vale! ¡Esto es el rigor de la chica! ¡Que estén de la chica! ¡Vámonos! ¡ веч uma enra! ¡Vámonos! ¡Banos! ¡Vámonos, Boda, Ganesha! ¡Vámonos! ¡Alegrinos! No, 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 no. Preguntan a un viejito ¿Dónde se encuentra Barrera? Que lo venimos buscando Que nos entregue la alarma El viejito les contesta No sé de lo que se trata Pero soy un anciano abuelo Que he nacido en la pachaca Barrera se encuentra arriba Que ni con pelos lo barra Estruchaban los mollidos Que toda tierra salvaje El jefe les dice a todos No me importa lo que pase Y allá por la madrugada Cuando el sueño los venció Quedando todos dormidos Barrera los saltaron Matando a uno por uno Y con hierba los tapos Ahora con Pabuti ¡Au! 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 ¡Ma! ¡Au! 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 ¡Hierro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Da! ¡Au! ¡Ay-da! ¡Una! el tequilita eso casi nada, puro tequila destilado, ándele pues ahí afártenos algo dueñita, por ahí agüita si tuviera aunque de la pina por ahí no le hace todo estragado hasta rato compadre a darle gusto a toda la familia Estrada claro que sí para todos los niños para Amiga Tula que sigue en la página de Mándalo Buenísima en el 6 allá para de parte de Tula Servando Benjamín Fernabé Junior para el festejado claro que sí y tuya también pero sí va a faltar si tú también de parte de Guti dice